...cuatro, hoy lateral derecho será Brian Bekeles, los centrales, José Gargueta en el arco, Marco Godoy como lateral por derecha, Lévin Medina y Harrison. Ahora sí, arranca el partido, le damos rienda suelta a la pasión, ya juegan Olimpia y los de la UPN desde la cancha del Nacional y hacia todo nuestro país. Con la pierna derecha, la primera intención ofensiva para el equipo de Tronio, comenzando el juego, la orden del juez ya se ejecuta, el remate al área, queda botando la pelota, saca la defensa, merodeando el Tamirano, ahí es Tarqueta, se queda en las puestas Olimpia. Buena aproximación de Olimpia en el tiro libre, aquí está la repetición en el centro de Edwin, no hay rechazo, luego la pelota queda ahí en la cercanía de los tres partidos. Atención con esta, buen pelotazo al hueco para García, se mete al área, va García, habrá tiro de esquina, corresponde al equipo. Desconoce, en Real de Minas jugó varios partidos por ahí, también con Olimpia lo ha hecho, aquí llegó a línea de fondo, Pedro Cruz, saca el Machuca Ramírez, va Marlon, bueno, quién lo deja caer a Marlon, pero me parece que es con el terreno de fuego. Cuidado ahí, ya hemos visto varias lesiones, lamentablemente, el Machuca Ramírez, veamos. Vamos, sí, pisa mal, pisa mal, y termina por lanzarse, ojo que se... Parece que fue el brazo. Es en la caída. Le queda la pelota ahora a Rodríguez, a ver qué hace Edwin, no podía, intentaba el remate, repalaba Edwin y ahora sí. Para Olimpia, dice el árbitro, retractándose el árbitro central, la falta sobre Edwin Rodríguez, aparecía Aldo Oviedo. Hay cierto desplazamiento con el brazo derecho de Oviedo, mientras la había dado continuidad, pero con apoyo del asistente, terminó otorgando la falta. Esta es la anterior, la de Jerry Benson, buen trazo largo, y aquí hace la pausa para meter una extraordinaria pelota para Edwin, pero cerca estaba Harrison Bernardes, por eso se le complica. Este es la anterior, para mí no hay falta en contra de Benson, la pared con Rodríguez. No, 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 no es un mano a mano, es Edwin Rodríguez. También está Altamirano, el equipo blanco, pero no ha concretado, atención, tiro libre, peligroso. A ver quién será, es Altamirano al arco, la pelota que rebota en la barrera. Ahora el centro para Hernández, Edwin Hernández. Creo que estaba habilitado, Edwin, hay que ver, Lobos. Vamos a ver, no, adelantado, habían cuatro jugadores metidos, ve que le pensan, Edwin Hernández y trabajó con calidad Rodríguez, se mueve José Mario Pinto, allá va Pinto al área, a ver qué hace Pinto, oportuna la barrida. Machuca Ramírez, solidario, Machuca, la pelota por la final. Con claridad del Machuca Ramírez, se lanza allí, a la pelota, preciso porque iba ya apoyando ahí a su lateral, el tiro de esquina que viene, el rechazo en el juego, tener alguna oportunidad y terminar pagándolo. Olimpia deberá sentenciar porque puede ir creciendo, atención. Atención con Benzon que está habilitado, Jerry para el primero, Jerry para el primero, Argueta. Fantástico el arquero Argueta para salvar su portería. Más claro, el pase por el medio, ahí está, sale Marger y Son Bernández y en una división de pelota, Benzon termina bien puesto dentro del terreno, bien Argueta porque se repone, sale a tiempo y ese recorrido le dificulta el transitar a Benzon que define y luego se choca Harrison Bernández sobre el verde. Una lesión así, ¿no? Hay que verla en cancha. ¿Quién entrara? Llegó al corte Enrique Vázquez. El pelotazo largo ahora de Álvarez buscando la velocidad de Juan Ramón contra Bekeles. A ver, Bekeles, por poco, por poco se equivoca Bekeles y me parece que sí. Bastante clara de Juan Ramón Mejía, después de que Bekeles dejara bastante cortito. Muy comprometido el pase hacia atrás. Aquí lo vemos y luego vamos a ver si sale de la zona del área. Sí, sí, sí. Salió la misma inercia creo que lleva Mengíbar afuera del área. Luego la intenta dar rápido, pero estaba afuera ya. El arquero va de la primera parte a ver si es Oviedo o Osorio. Osorio al arco. ¡Gol! Al palo del arquero, le pegó de surta. Lo gana Lobos. 1-0. Un riflazo, un balazo que termina saliendo de la pierna surta de Michael Otoniel Osorio a la zona del arquero, pero ni la ve. El arquero Mengíbar para poner. Por la izquierda, Axel Gómez prefiere para Baptista. Aquí está Quique Vázquez, ubicado en el medio terreno. Remate. Ahí está Enrique Vázquez, que probaba, se combinaba con Juan Ramón Mejía. Habrá saque de puerta. Ahora, muy interesante lo que hace Cáceres. Mientras vemos la repetición. Aquí la combinación entre Vázquez y Juan Ramón le pegó de surta a Quique. La pelota se fue desviada de muy bien. Sí, me extrañaba lo de Robert, porque salió lesionado y no podía ser amonestado. Atención. Atención, que ataca Olimpia. Altamirano habilitado. Busca el centro, va al arco. El segundo palo, el cabezazo del defensa de Godoy. Se pierde para la última línea. Forzoso cabezazo del número 19. Habrá el córner para Olimpia. Aquí se juntaron Bekeles. Está habilitado. Altamirano que levante el centro. Y en el segundo palo aparecía Pinto, pero Godoy atento. Pensando en atacar definitivamente. La roba. Altamirano se quiere meter al área. Mete el centro. Le queda Pinto. Atrás Álvarez. Desviada la pelota. Otra intención que se ve. De diferentes lados. Por el izquierdo. Ahora fue por la derecha. Altamirano que para mí gana limpia y la acción. Hace el rezago para Arboleda. Este es un taquito. No pudo. Y luego Álvarez desde atrás. Conectó la pelota, pero de pie de la portería de Argueta Olimpia. Cerca, cerca del empate. Con el dorsal número 8. Así que calienta Argenial. Se mete Pinto. Se mete Pinto. Remate. Gol. 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 Tiene unos 65 minutos. Como siempre José Mario Pinto. Indescifrable en el mano a mano. Se quitó dos marcas de encima con una facilidad fantástica. Que la definición mucho mejor cruzado lejos del alcance de Argueta. Olimpia lo empata. De manera merecida. Porque había hecho méritos Olimpia para poner el gol que le pusiera la... ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!